Primero la vida, primero la seguridad de los trabajadores, antes que cualquier otro desarrollo, no se debe escatimar en inversión en la protección de la vida. Por eso, la seguridad minera no comienza solo a la entrada del túnel, sino en el proceso de selección de personal. Hola, doctor. Germacito, bienvenido. ¿Ha tenido accidentes? Cada aspirante es entrevistado desde el punto de vista laboral y psicológico. Luego se pasa al examen médico.